¿Estás listo? Para comenzar debemos decir que el sistema Quantum presentado en el año 2019 hará que todo el universo en el cual se desarrolla Star Citizen vaya evolucionando según lo que hagan los jugadores como así también los NPCs. De esta manera se quiere lograr un universo que se sienta dinámico y realmente vivo. Si un jugador se encontrase explorando diferentes zonas y lograse dar con un gran depósito de minerales lo que hará Quantum será propagar esa noticia por todos lados haciendo que se interesen en dicho depósito diferentes empresas y NPCs como así también otros jugadores. Al llegar gran cantidad de entidades allí aumentará la demanda de diferentes productos ya sea combustible, insumos de naves y vehículos o comida entre otros haciendo que ahora no solo haya interesados en el depósito de mineral sino que también llegarán comerciantes a la zona. Entonces en este punto para llevar toda esa mercancía habrá que recurrir a naves de transporte. Con todas estas naves de transporte yendo al sitio donde se encuentra el depósito mencionado antes llegarán piratas y obviamente para evitar a estos últimos aparecerán las fuerzas de seguridad de la zona en cuestión. Pero esto no acabará aquí ya que quizás para llegar a dicha zona del depósito de minerales habrá que repostar en alguna estación previamente por lo que estas verán incrementada toda su actividad. Cuando se acabe el mineral todo esto acabará al menos en este sitio y sus rutas trasladándose todo a una nueva locación para comenzar nuevamente el bucle que hará sentir vivo al universo. De momento todo este dinamismo no es posible y hasta ahora todo está armado de forma estática por los desarrolladores. Una vez que estas misiones se hacen pasará un breve periodo de tiempo y luego volverán nuevamente al menú de misiones. De cara al futuro todo lo que te contamos antes de acuerdo al dinamismo es lo que se intentará lograr en Star Citizen. De lograrse todo eso con Quantum habrá muchísimas misiones y diferentes tipos de ellas. Con lo cual se va a reflejar cómo se encuentran las diferentes zonas o por qué no sistemas del universo y todo lo que está sucediendo en él. Creándose así variaciones en diferentes commodities y situaciones puramente dinámicas como por ejemplo si existiera una gran demanda de un producto en particular el mismo subirá de valor automáticamente. Con Quantum activo si tuviéramos que hacer una misión en la que deberíamos llevar una caja de un punto que supone un riesgo X y nos va a insumir una cantidad de tiempo y la ganancia de esa misión se pagará de acuerdo a dichos valores. Ahora bien, estamos experimentando ya uno de los primeros eventos dinámicos que es Xenotrid, pero este no tiene nada que ver con Quantum en cuanto a su creación. Estos eventos los generan los desarrolladores creando diferentes misiones y con ellas una historia detrás. Ahora, si bien estos eventos como dijimos Xenotrid en este caso no son generados por Quantum, si van a dejar algún tipo de secuela en el verso generando repercusiones en Quantum cuando este se encuentre activo. A largo plazo quieren que todas las secuelas que dejen estos eventos se sientan en el universo. O sea, si el mismo indica por ejemplo expulsar a piratas de un punto en particular y esto no se logra, estos piratas van a ampliar el dominio que tenían en dicha zona. Nos dicen que estuvieron experimentando cuando implementaron el Invictus Launch Week y con esto lograron sentar las bases para estos tipos de eventos. Xenotrid, aunque es creado por desarrolladores a mano, es el primer evento dinámico en Star Citizen. Algunos de estos eventos serán en puntos particulares y otros podrán abarcar diferentes sistemas haciendo que el jugador deba ir de un sistema a otro cumpliendo diferentes puntos de misión. Y hablando de Xenotrid, nos cuenta Tony Zeta que todo lo que vemos en este evento fue pensado hace un año atrás, pero no se pudo implementar antes porque diferentes puntos del desarrollo, como también así la infraestructura, no lo permitían. Ya que por ejemplo, al intentar hacerlo, se dieron cuenta que los recursos consumidos eran realmente elevados. Si bien el solo hecho de llevar adelante el evento era un desafío, tenían también otro muy importante que era el de meter allí las grandes naves como son la Idris, la Javelin o varias Hammerhead y que esto no afectase el rendimiento de la estancia. Nos dicen que también tuvieron que rehacer el sistema de torpedos y como las naves que serían su objetivo debían evitarlos. Los torpedos tenían mucho poder de destrucción, por lo que para un jugador a veces era más interesante obtener una nave torpedera que una nave capital. Todo este sistema se equilibró sin quitarle ese poder que tenían dichos torpedos, solo que los hicieron más lentos para que de esta manera puedan ser interceptados por las naves que tenían como objetivo u otras que funcionasen como escoltas. También modificaron algunas cosas en el código de la Inteligencia Artificial, ya que esta cuando atacaba con una nave como por ejemplo la Hammerhead, apuntaba todas sus torretas hacia un mismo objetivo en ciertos momentos y obviamente esto no tenía mucha gracia ya que no solo duraría poco el enfrentamiento, sino que también podría desmotivar al rival. Con estas modificaciones ahora la Inteligencia Artificial va a dividir sus armas en diferentes objetivos, pudiendo además cambiar de manera repentina estas armas hacia otros objetivos. En general este evento ha sentado precedentes para muchas funciones las cuales podrán ser utilizadas en un futuro próximo. Nos dicen que están contentos con este evento a tal punto que quizás sea transformado en una saga dentro de Star Citizen en lugar de ser un evento único. Algo que se ha comentado mucho en Spectrum fue el tema de PvP y existieron quejas por parte de aquellos jugadores que les gusta dicho modo de juego y queriendo implementarlo en este evento han tenido, podríamos decir, contraquejas de aquellos amantes del PvE. Referente a esto nos dicen que no habrá problema en hacer PvP en estos eventos, pero ello conllevaría llevar adelante una acción pirata o terrorista y esto tendrá sus consecuencias, obviamente. Hasta ahora solo tiene como tales la otorgación de criminalidad, ir a Klesher y bueno, digamos que escapar de allí es relativamente sencillo y bueno, lo reconoce. Pero esto en un futuro va a cambiar. En estos eventos todos tienen participación. Aquellos amantes del Dogfight, aquellos que les gusta el transporte, también los que quieren enfrentamientos a pie o FPS, aquellos que les guste el PvE o el PvP, bueno, todos tienen lugar en estos eventos. Durante el 2021 habrá muchos más eventos similares a Zen of Threat. El más inmediato es el que se conmemora durante el Invictus Launch Week y tendrá como eje central los insumos requeridos para dicha celebración. Además, próximamente habrá más noticias de otro evento en el que están trabajando y se les ha escapado y se llama Nine Tiles Lockdown. A diferencia de Zen of Threat, los próximos eventos van a traer nuevas implementaciones que harán, entre otras cosas, modificar valores de tiendas y recursos. Por último, Tony Zurobek nos dice que siguen trabajando en Quantum y continúa mejorando día a día. Están realizando diferentes pruebas con Quantum para asegurarse que todo funcione de manera correcta y que los resultados de las simulaciones que lleva adelante este sistema no sean descabellados. En el transcurso del año nos van a hablar más acerca de Quantum, cómo se encuentra y cómo va desarrollándose. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya servido, gustado y sobre todo informado qué es lo que se busca con esta serie de videos. De ser así, ya sabes que podés dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo, por qué no. Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, te invitamos como siempre a suscribirte que nunca está de más. Recordá que podés seguirnos también en Twitch donde estamos haciendo una serie de directos. Obviamente siempre con Star Citizen y por qué no, en algún momento vamos a llegar ahí con algún otro juego para, bueno, diversificar un poco todo esto. Así que sin más nos vamos, como siempre deseándote una buena y gran vida y ya sabes, si salís al verso, si salen al verso, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, vuelen seguros. Adiós.